El 1 de julio a las horas que estáis viendo en vuestros países, algo muy tocho va a ocurrir en mi canal secundario Está en la primera línea de la descripción Chavales, me acabo de invitar al trabajador de Pequen Vamos a unirnos Chavales, literalmente tengo miedo Unirse al grupo Hola, mi pana Hola, Garta, ¿cómo estás? Estoy... estoy... Nervioso ¿Por qué me has invitado? Pues acuérdalo de lo que habíamos quedado el otro día Te voy a mostrar otras cositas más Sí, 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 sí Me vas a mostrar... Varias cosas A ver, cuéntame un poco ¿Qué me vas a mostrar en este episodio? Sabes que vi que mucha gente estuvieron hablando acerca de... Cuando el modo de juego, el rey de la tormenta ¿Te acuerdas? Efectivamente, me acuerdo Que al final entramos, pero después como que nos salimos porque hiciste una cosa rara Pero vi que mucha gente dijo que era que la tormenta estaba agugueada esperando el autobús Y que eso no era el rey de la tormenta Así que pues, hoy vamos a ver Resomen Y además vamos a ver el mundo oculto de Aquaman Y... 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 ¿qué más crees que te voy a mostrar? Ni idea, yo simplemente con que me enseñes el modo de juego Es rarísimo El mundo de Aquaman que no está ni hecho Yo me conformo Pero si tienes algo más que mostrarme Yo encantadísimo Bueno, bueno, vamos a ver Para que la gente se emocione mucho Vamos, te voy a mostrar algo que aún ni siquiera ha salido La nueva arma que se ha filtrado Una nueva escopeta que va a salir en el juego Escopeta dragón Para que todo el mundo se emocione con esas escopetísimas ¿Sabes? Que yo tengo un canal de YouTube Puedes ir a buscarlo, ahí se ve mucho el toque Actualmente se puede decir que soy el rey de los mods en ese momento Yo no he visto todavía su canal Explota la cabeza Por favor, que es una... ahí está Harta, ¿qué quieres? ¿Quién es Cole Black? Este hombre Vas a flipar con lo que puede hacer No te vayas, no te vayas ¿Qué sabe hacer? Cuatro retakes y unos 90, seguro Enséñale lo que sabes hacer Ahí está, mira ¿Quién es eso, Franela? Hostia ¿Puedes hacer el baile? ¿Es raro? No, no, en este momento no Porque quiero proteger mi cuenta, eh Ahora te crees, ¿no? Que este hombre es realmente lo que es Joder, ya ves Quiero ver todo Y quiero enseñar a mi gente Todo en este vídeo Franela, vas a directamente a flipar Porque yo tampoco lo he visto Pero antes de todo Quiero que todo el mundo se suscriba al canal Que le dé un super pedazo de like Porque ya hemos llegado a los 800.000 suscriptores Este año vamos a por el millón y medio Así que chicos, todo el mundo suscribiéndose Dejando su like Y yo me callo ya ¡Tengo miedo! ¿Tú has oído que nos va a poner Un maldito modo de juego Que no lo tiene nadie? ¿En qué cabeza entra eso, tío? Si la gente se anima y quiere verlo En una próxima ocasión Te invito a que juguemos El suelo es lava ¿Te parece? ¡El suelo es lava! Pero el suelo es lava Me lo enseñas Si este vídeo llega a 30.000 likes Es una buena meta, ¿no, Franela? Yo veo más, yo veo más Yo creo que 35.000, eh Que la gente también se motive, eh Que vayan y me digan Que quieren ir a ver El modo de juego El suelo es lava En mi canal, eh Quiero ver ese maldito juego Porque es que lleva Sin aparecer años O sea, ¿imaginais Que es lava Encima de agua? Que está todo el puto Más inundado Seguémonos de tanto rollo Entonces empecemos, eh Chavales Estamos en supuestamente arena Vamos a entrar al modo de juego Está oculto en los archivos Y pues hay que pedirle A los servidores Que me manden Ese modo de juego Tú vas a un restaurante Y dices ¡Ahora, ahora, ahora! Quiero una pizza Y te la traen Como media hora después Porque la tienen que hacer, obviamente A ver, yo creo que media hora Tampoco Y a la hora tampoco Tranquilo, Franela Tranquilo Porque todo el mundo Está nervioso Aquí está La tempesta del rey de la tormenta No tapa mi cabeza ¿Qué lo veis? Eh, Arta, what the fuck Pero tú con quién Me has metido a jugar Mira esto Mira, mira El autobús El trayecto del autobús Es súper pequeño ¡Franela! Es enano Vale, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Aquí es la autoridad Aquí es la autoridad Autoridad, autoridad Será un arma Será un arma ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que acaba de caer Lo único que sé Es que tengo mucho miedo Ah, pero no te hace daño No te hace daño El rayo No te hace daño ¡Aaah! ¡Corre, corre, corre! ¡Franela! ¡Métela! ¡De la autoridad! ¡Franela! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Qué es esto? Hay un bicho ¡Claro que es un bicho! Hay que esperar Porque es la pena De que están haciendo Vale, vale Sí, sí, sí Sí, sí Pues... ¡Hostias! ¡Dale, dispara, Franela! ¡Dispara, dispara! ¡Dispara! Vale, 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 vale ¡Dale, dale, dale! ¡Vencio uno, vecio uno! ¡Lo estoy repitando! Vale, me acerque, me acerque, me acerque Me acerco poco a poco ¡Le destruyo! Yo también, yo también, yo también ¡Dile la torpita! ¡Está cerrando la torpita! ¡Franela! ¡Cuidado! ¿Estás bien, estás bien? Estoy bien, estoy bien Pero no tengo armas harta No tengo muchas armas ¡Cuidado! Madre mía ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No me dejo moverme Chavales Dime, dime Me acaban de banear Me acaban de bloquear No me dejan moverme un saludo No, no, nosotros tampoco ¿Quién sigue en de pin, chicos? Ser rey de la tormenta Y como que Hermano, no, no Esto lo tenías planeado Esto lo tenías planeado Para hacernos algo Estoy, estoy segurísimo Me deja editar Pero tarda como 10 minutos Black Epic Dinos qué está pasando Y por favor Dinos que estamos a salvo Están a salvo sus cuentas Sí, pero yo creo que Queremos abandonar el resto Yo, para que no peligre las cuentas Es que imagínate En el servidor de Epic Games Diga Harta Games Estaba jugando el modo Rey de la tormenta Y ellos que no tienen eso activo ¿No creen que es algo loco? Hostias Mejor vámonos de aquí Mejor vámonos Yo les recomiendo Abandonamos la partida entonces Sí, vámonos mejor Por favor que no me hayan bloqueado Por favor que no me hayan bloqueado Por Dios Acabo de pasar El mayor susto Que he vivido en este juego A ver Estoy un poco flipando La verdad Porque no sé Ver eso la verdad Que me impacta bastante Lo mejor que podemos hacer Es que voy a abandonar esa partida Porque estaba peligrando Nuestras cuentas Gracias a Dios Que nos hemos salido de eso Dale harta Pues ya viste El rey de la tormenta Ahora vamos a mostrarte Lo más tocho que hay actualmente Nadie lo tiene Nadie lo tiene Así que ese es súper exclusivo Vamos a ir a mi isla Porque es la única parte donde lo tengo Franela dale a listo Porque nos va a enseñar Algo exclusivo Que nadie tiene Que va a ser O sea Literalmente Yo estoy flipando Bueno pues chavales No digan que es fey Porque la próxima semana En la próxima actualización Que van a agregar Va a estar esta arma Eh... Franela Activa los gráficos Activa los gráficos Un poco más alto Y ese es el punto cero No me lo creo Que lo tiene el creativo Este hombre Que lo tiene el creativo Los gráficos a épico Me los voy a poner Gráficos los mejores Tengo los gráficos puestos en épico No No me lo creo Pero como tienes esto en tu isla No Harta ¿Me tengo que rayar? ¿O no me tengo que rayar? Sinceramente yo me rayaría Porque si esto es increíble Ya que nadie lo tiene en su isla Y ahora que nos va a mostrar una cosa Que todo el mundo va a flipar Literalmente Yo tengo miedo de lo que nos vas a mostrar ¿Eh? Harta Mira What? Acabo de tirar todo mi setup ¿Qué sucesito? Eh... What the fuck? Dame una escopeta dragón Dame una escopeta dragón Dame escopeta dragón Escopeta calamardo Escopeta bovespoja ¡Dámela ya, por favor! ¿Cuál es la palabra mágica? Por favor, por favor, por favor, por favor ¡Dámela! ¡Dámela, por favor! ¡Aaah! Se ve como una escara aquí Pero porque supongo que no tienen el holograma ¿No? En el inventario todavía hecho Esto Mirar esto Mirar esto Chicos Chicos Mirar esto Esto es una maldita locura ¿Qué pasa si trato de disparar? No, te lo recomiendo, eh Yo creo que la gente debe esperar Cabales Si quieres que yo dispare con esto 10 millones de likes Y un millón de personas con el código ¿Te imaginas? Muéstranos el reino de Aquaman Que eso va a ser lo más tocho de este vídeo Dale, Harta Mira Aquí exactamente donde te voy a apuntar Mira A ver el mapa Sí Voy a abrir el mapa ¿Dónde? ¿Dónde? Ah Ahí Vale, vale, vale Aquí vale Pues perfecto Pues vamos para allá, ¿no? Porque yo literalmente tengo muchísimas ganas de entrar a ese reino ¿Cómo se llama esa cosa? A ver, pues primero necesitamos mucho material Porque pues... ¿Qué estás haciendo? Está aquí haciendo una rampa infernal Míralo, míralo Está construyendo Está pensando cosas ¿Qué? ¿Para qué quieres una motocicleta de agua? Necesito ayuda Sí A ver, a ver ¿Qué tenemos que hacer? Están viendo Necesito que vayan construyendo escalera sobre escalera Total son seis Vale Y necesito que otro tape a los lados como ven aquí, vean Pero que yo no... ¿Qué hay una pared que hay? Yo no tengo... Yo no tengo material Sí, te doy material ahora ¿Pero qué estás haciendo? ¿Por qué estás metiendo la lancha para allá? ¿Qué haces? What the fuck, hermano What the fuck, hermano Yo tengo que se supone que construir como paredes, ¿no? Alrededor Y yo rampas Chavales, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? What the fuck, hermano Estamos metiendo debajo del maldito mapa Al reino de Aquaman Estamos metiendo, chicos Nos estamos metiendo oficialmente Nos metemos, chicos Estamos avanzando, estamos avanzando Dios Estamos avanzando ¿Pongo una para detrás o no? No, por lo pronto no Chicos, yo literalmente no estoy entendiendo nada de lo que está pasando, tío Y es que no entiendo Y es que estamos avanzando hacia abajo del mar, o sea What? La escalera franera Las estoy poniendo, estoy poniendo No veo nada, no veo nada Vale, estoy poniendo las paredes, ¿eh? Chicos, lo estamos logrando, lo estamos logrando Siempre fuerte, nunca hay fuerte Siempre fuerte, nunca hay fuerte Perfecto, 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 perfecto Estamos aquí, chicos Literalmente yo no sé lo que está pasando aquí, tío No lo sé, no lo sé, no lo sé Ahí está, ahí está, ahí está Lo estamos haciendo, lo estamos haciendo Lo estamos logrando, chavales Vale, perfecto, perfecto Es que es complicado, ¿eh? ¿No os crees que es fácil poner las paredes, eh? Yo creo que me han dado el trabajo más duro de todo el vídeo La de adelante, rompe la ya Rompe ya la de adelante ¿Cuánto falta para entrar? Pues ya tenemos que entrar, ¿ya? Sí, tenemos que estar ya de ya, ¿eh? ¡Lo tenemos! ¡Hola! Pero se supone que aquí, ¿qué va a haber aquí? Aunque no vean las cosas, este va a tener un nuevo mundo del Atlantis, ¿eh? ¿El nuevo mundo del Atlantis va a estar justamente aquí? Sí, a ver, si estamos debajo del torbellino Está Shark No, está el tiburón El antiguo tiburón Sí, porque el de ahora se mueve Chavales, somos 24 personas aquí Ya, cuidado, no atropelles ¿Cuál es? Apartaros ¡Muy bien! Chavales, yo literalmente estoy flipando Yo literalmente estoy flipando ¿Sabes que acá hay algo oculto en este mapa? Aparte de lo que estás viendo ¿Qué me quieres decir? ¿A qué insinuas? Pues acá hay una habitación oculta, ¿eh? ¡Una habitación oculta! Aquí tenemos la habitación oculta del Aquaman, ¿eh? ¡Y Aquaman! ¡Enséñamela ya! ¡Gracias!